hola amigos cómo está la felipe y se escucha unos pasitos corriendo por acá es brandon mira que ya tiene su trajecito listo para ir a pedir confites a las casas aquí hoy halloween diga hola pues me dejo una alegría para estar con ustedes hoy y yo decidí hacer mi blog hoy afuera porque está súper rico y bueno tantas buenas cosas han pasado estos dos par de días y se lo quiero contar número uno que ya está las fechas ya no se caiga brandon ya están las fechas para la gira de mi banda en europa gracias a una organización que está llevando el grupo mío a europa vamos a estar haciendo cinco conciertos en españa uno va a ser en madrid y los otros cuatro yo no sé exactamente qué ciudades son todavía pero sé que uno va a ser en madrid y vamos a estar en cinco conciertos en el país de alemania y ya está confirmado yo no sé si en los países donde ustedes viven si van a las casas a pedir confites pero aquí hay miles de niños que va a andar en la calle ya en un par de horas yo voy a tomar unos vídeos lo voy a postear a mi otro canal mostrando eso con su canasta yendo puerta a puerta en las diferentes comunidades pidiendo confites y eso es algo que se hace aquí en los estados unidos también quiero mandarle un gran saludo a mi amigo que más gracias por el vídeo por seguirme dando publicidad gracias evan jajaja ok gracias a todos amigos gracias por ver mis vídeos 100 casi 100 mil o más que 100 mil vistas en los últimos 10 vídeos aquí en youtube en mis vídeos y en el de mi banda pues tres millones y pico de vistas ya es una cosa increíble como ustedes han respondido totalmente y un mensajito para evan que tengo para usted señor o muchachos o niños yo sé será que son niños no sé verdad tal vez serás niña niña no son niños varón hembra no ay yo no sé qué son cipote chihuín no sé pero un mensajito para usted evan tuvo una fiesta invito a todo el mundo para llegar a tu fiesta y sabe cuántos llegaron a la fiesta de eva solo eva hasta luego amigos